Es muy importante que se haga cine en México, pero también es muy importante que se vea. Y para eso tenemos una institución extraordinaria que es la Cineteca Nacional. Muchos de ustedes la visitan, está justamente la Cineteca de Joco, pero sumamos a esta Cineteca una recuperación de un espacio que estuvo privatizado 25 años y es la Cineteca de las Artes. Esta Cineteca con ocho salas se suma a estas pantallas en donde se puede ver el mejor cine del mundo. El 50% de las pantallas de la Cineteca de las Artes está destinada a la revisión de cine mexicano. Pero tenemos además la extraordinaria noticia de una tercer Cineteca Nacional. Esta es la Cineteca Chapultepec. En la cuarta sección de Chapultepec, aquello que fue la antigua ensambladora en donde se blindaban los vehículos del ejército, de la industria militar, ahora se hacen las conciencias del futuro, las de la libertad, las que nos da la infinita ventana que es el cine. Habrá ocho salas en la nueva Cineteca y un foro de cine al aire libre en medio del bosque. Un cine libre completamente gratuito y esto será dentro de la cuarta sección de Chapultepec. La primer Cineteca Nacional, aquella que se quemó, fue construida por el padre de Mauricio Rocha, que está construyendo la nueva Cineteca Chapultepec. Se amplía la manera de ver el cine en el canal 22MX, nuestro cine, en las plataformas de Filmin Latino y ahora con las nuevas pantallas de la Cineteca Nacional. Los esperamos para que conozcan esta gran infraestructura que es suya. ¿Qué tal la Cineteca Nacional México? Yo todavía la recuerdo cuando estaba en lugar del Cenart y que si uno quería ver una muestra o una película de muestra, no había de otra ahí. ¿Era ahí o era ahí? Y para algunas películas se hacían unas filas larguísimas, pero bueno, era parte de la magia. Y mi querido Alejandro Pelayo, gracias por estar aquí. Al contrario, Fernanda, muchas gracias. Y vamos a hablar de este lugar tan, pero tan emblemático, sobre todo para el buen cine, el cine diferente y que exista esta posibilidad para tenerlo. Porque pues en las demás salas digo, es difícil. Es difícil. Las comerciales es difícil, por ahí cuelan una que otra, pero bueno. Sí. ¿Cómo estaba la Cineteca cuando llegaste a casa? ¿Estaba bien? ¿Era un reguero? Mira, hay algo que es muy peculiar. Yo he estado en las tres Cinetecas. Fíjate que en esta que mencionaste, estaba exactamente donde está ahora el CCC, ahí era el punto. Ahí era. Sí, yo llegué como jefe de programación, 79 y 80, en el Prehistoceno Menor. Luego, estuve dos años, salí, empecé a hacer cine en forma independiente y me tocó el incendio. Estaba yo no en la sala, sino estaba en la escuela de cine, estaba dando clases. Me acuerdo muy bien que estaba con este director, mi amigo José Luis García Gras, y de repente alguien nos dijo, está saliendo humo de la Cineteca. Nos fuimos a asomar y a los cinco minutos vieron la explosión. Lo que pasó fue un cortocircuito que baja a una bodega que irresponsablemente se tenía ahí con películas de nitrato. Y el nitrato es como una bomba. Claro. Y se acabó la Cineteca. Luego, pasan muchos años. Perdón, se perdieron muchas obras. ¿Se lograron recuperar pidiendo copias a otros países? No. Aunque bueno, Doña María Félix dijo, ay, qué bueno, se acabaron muchas películas espantosas. Qué bárbaro. Ya ves cómo era. El acervo en aquella época, te digo porque yo estaba en programación, era como de unos seis mil títulos. Ahora, no todo eran originales, es decir, era mucha copia que llegaba a las muestras, se quedaba ahí. Sí, entonces yo te diría que la pérdida, pérdida de algo irrecuperable sería como el 20% de ese material. Unos mil títulos de películas que sí, no hay forma de recuperarlas. Ya no hay. Qué tremendo. Oye, ¿y qué pasa después de ese incendio que la reubican? Pues sí, después de ese incendio se queda dos años en el limbo. No hay nada. No hay nada, hay funciones por ahí. Y luego, don Jesús Hernández Torres, honor a quien honor merece, logra ubicar estas salas de los compositores. Sí. Que se llamaba la Plaza de los Compositores. Sí. Y eran cuatro salas. Entonces, hace una buena negociación, se la venden al Estado mexicano. En aquella época todavía estaba en gobernación la Cineteca. Era el... Pertenecía a... Sí, pertenecía a... Cinematografía pertenecía a gobernación. Entonces, se compra ese espacio y en 84 se reinaugura con cuatro salas. Porque la Asociación de Autores y Compositores tiene su auditorio también muy cerca de ahí. No, no, era de ellos. ¿Era parte de...? Era parte de ellos. Es una sociedad que genera muy buenas regalías con la música. ¿Qué tal? Era parte de ellos y la vendieron y se hace la Cineteca y sigue siendo de gobernación hasta 96, 97. ¿Y cuándo es cuando tú regresas? En ese momento. 96, 97, pasa a Cultura y me nombran el primer director ya en Conaculta. No era Secretaría de Cultura. No, no. Y estoy tres años. 97, 98 y 99, me toca la segunda Cineteca, las cuatro salas. Sí, sí. Luego viene la Fer, la Ley de Herodes. Entonces, me voy a ir en cine un año, en el 2000 y cierro el sexenio. No, eso lo tienes que contar, por favor. Sí, es que la Ley de Herodes era como Rojo Amanecer y todo eran de las prohibidas. Y se te ocurrió transmitirla o qué, proyectarla. No, no, yo estaba en la Cineteca, se proyectó, pero en realidad lo que pasa es que renuncia el director de IMCINE en el año 2000, o sea, en 99. Entonces, me pide el licenciado Tobar, que en paz descanse, oye, vete a la IMCINE a cerrar el sexenio. Era el último año del presidente, se dijo, en 2000. Que además, bueno, las elecciones, el fenómeno Fox. Entonces, estoy un año en IMCINE y después viene un exilio dorado a Los Ángeles, donde estoy como agregado cultural, 12 años. O sea, los dos sexenios panistas, estuve de edad cultural. Y viene otra vez el licenciado Tobar a Conaculta, todavía no era cultura, y me dice, vente nuevamente a la Cineteca, pero ya estaba en obra. Esta remodelación empezó en el 12. Entonces, viene el cambio del sexenio y no la terminan. Me dice el licenciado Tobar, espérate que me la van a entregar. Pues nada, que no se le entregaron. Entonces, en octubre renuncio al consulado. Yo estaba de agregado cultural en Los Ángeles. Renuncio y el 2 de noviembre del 13 tomo posesión. Y sí, digamos... Todavía no branera. O gris, que le llaman. Azulita ya. Es decir, ¿qué es lo que estaba listo? ¿Estaba listo lo esencial? Faltaba, por ejemplo, la biblioteca, que es muy bonita. Sí. La galería. Algunas salas, digamos, a condicionarlas. Yo te diría que, realistamente, en un 80%. ¿Cuáles serían los hitos más importantes en la historia de la Cineteca? Bueno, uno importante por trágico, ¿no? El incendio. Pero, ¿qué otros habría? Hoy, el año de Naranja Mecánica, que estaba prohibida. Y entonces, se estrena solo en la Cineteca. Y el día del estreno, rompieron las puertas de cristal. Sí, sí, dieron portazo. Portazo, ¿por qué? Pues, y duró, y duró. Entonces, eso fue muy bonito. Yo te diría que, ¿cómo se ha ido creando un público? Mira, en la primera época, bueno, nuestra preocupación eran dos salas, ¿no? La sala grande. Por cierto, para la trivia, la película que estaba pasando cuando se incendia la Cineteca era la tierra de la gran promesa de Baida. Y que hay un incendio y una fábrica en esa película. Han de haber dicho, tiene sonidos a raud y efectos. Todo, terrible, ¿no? Entonces, se ha ido, lo que tú dijiste al principio, es decir, la Cineteca se ha vuelto un espacio donde puedes ver un cine que no tiene una intención comercial, digamos. No competimos con los Marvels y las taquillas y las grandes películas porque hay otro cine que es un cine, yo no digo, todo es de calidad, porque ahora se hacen películas espléndidas. No, es un cine de búsqueda artística. Ah, qué bonito eso que acabas de decir. Es eso, hay búsqueda comercial, se busca taquilla, éxito económico, aquí buscamos el éxito artístico. Oye, yo recuerdo una muestra donde sí se presentó Jurassic Park. Sí, claro. Antes de que se estrenara en ningún otro lugar. Sí, sí, sí. No, y también la fila era tremenda. No, 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 portazos y heridos, muertos, todo. No, era terrible. Ahora, fíjate que ha ido creciendo. Les voy a dar un dato que es muy importante para todo nuestro auditorio. El mejor año en la Cineteca, la Cineteca solita porque ahora ya tenemos otra hermanita y viene la tercera. Y viene la otra, ahorita nos vas a platicar de eso. Fíjate que qué interesante. Y no lo concebía la gente. En el 2019, antes de la pandemia, se logró una asistencia de un millón trescientas mil gentes. Es decir, un promedio de cien mil mensuales. Ahora, eso nos ponía dentro de los tres cines, complejos de cines, más importantes de la República Mexicana. ¿Qué tal? Y sin Marvels, como dices. Sin Marvels y sin estrenos. Pero, ¿a qué se debió eso? ¿A la renovación? Sí. Porque quedó hermosa. Sí. ¿A la programación? ¿A qué fue? Yo te diría que es un conjunto de cosas. El año que entra cumplimos cincuenta años. Voy a tener que venir a platicar contigo. La primera que se nos queda... Mejor invíteme a la fiesta. Claro que sí. Se funda en setenta y cuatro. Entonces, en enero de setenta y cuatro se funda y ahora en enero de veinticuatro vamos a celebrar los cincuenta años. Entonces, ha sido permanente. ¿Sabes qué tiene el país y tú que estás en el ámbito de la cultura? En cultura somos bastante congruentes. Por ejemplo, tú sigues teniendo el Museo de Antropología, que es maravilloso. Claro. No cambia. Es decir, desde las dos salas hasta las veintitantas que manejamos ahora, es el mismo criterio con matices. Digamos, mi antecesora, Paula Astorga, bueno, le dio mucho énfasis al cine de los nuevos directores. Sí. Yo, como historiador, le doy mucho énfasis a la historia del cine. Entonces, pero sigue siendo la opción. Camina. Claro. De otro tipo de cine. Entonces, esa continuidad, por un lado. Segundo, claro, está espléndida las instalaciones. De veras, tienen que visitarla, amigos y amigas, que no hayan conocido la Cineteca México y sobre todo que porque viven en otra ciudad. Cuando se den una vueltecita, es obligada la visita. Sí, es fabuloso. Vienen, digamos, cinematecos famosos, como de la cineteca francesa, de la cineteca italiana. No, no lo creen. No, no, no. Digo, por la Cineteca francesa que tiene una historia, pues tiene dos alitas o tres alitas, pero bueno, vienen y ven esto y dicen, no puede ser. Y ahora, cuando ya está la nueva Cineteca. Es. Sí. Tenemos otra Cineteca que quedó acabando el Cenart, que es la de las artes, y ahí se proyecta sobre todo cine mexicano. Sí, pero no únicamente. No. Te voy a contar. A ver. Cuando se hace el Cenart, en esta parte que está al final, ya cerca ya de lo que sería Miramontes, había un cine que era el Pedro Armendariz, muchos años atrás, cuando todavía la operadora de teatro era del gobierno y había un circuito de arte. Estaba la sala Alex Phillips, el famoso cine Regis, que era muy importante, el Armendariz. Bueno, se hace el Cenart y entonces se da en concesión ese espacio, se construye por Cinemark un nuevo cine. Sí. Que es Cinemark. Y luego, 15 años de concesión, Cinemark le vende a Cinemex, 10 años más de concesión y después de 25 años. Lo recuperan. Sí. Una decisión de la Secretaría de Cultura, Alejandra Fraustor, que dice, no más concesiones y empezamos las negociaciones con Cinemex. Que sí, que no, que vamos a demandar. Y afortunadamente se arregló por ahí arriba con los directivos del Grupo México y se hizo un convenio muy bueno. Entonces, nosotros les compramos los equipos que estaban funcionando bien, pagándoselos a lo largo de un año, mensualmente. Y entonces, regresa y está espléndida. Quedó bellísima. Fue como de buen fin, meses sin intereses. Meses sin intereses. Así fue. Pero además, qué bonito, porque además la dejaron preciosa. Y ahora viene una tercera en Chapuitete. Viene una tercera. Pero que dicen que es un centro cultural. Sí, espléndido, espléndido. Pero hermoso, completo, grandísimo. Yo diría que hasta se va a quedar chiquita la de Coyoacnando. ¿Cómo que? Sí, no, no, no. ¿De tan grande que es la otra? No, 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 es que eso es. ¿Cuántas alas o qué tendrá también? No, no es tanto por las alas. Es la amplitud y estamos en medio del bosque. Entonces, para donde veas, es bosque alrededor. Y entonces, esta obra fue muy importante por una razón. Porque no había nada en Poniente allá. Me acuerdo amigos como Javier Solorza, en el Canal 11, en aquella época, decía, oiga, ya no quiero anunciar la muestra de aquí. ¿Cuándo nos las ponen por allá los que vivimos del otro lado? Claro. Y ya se las pusimos y va a estar lista. Yo calculo, mira, realistamente, se está acabando la obra este año. Pero hacen falta los accesos. Va a haber un cablebus ahí a 100 metros. Ah, qué bien. Cablebus, está pasando ese trenzote que viene de Toluca. Entonces, yo calculo que a lo mejor en primavera ya podemos inaugurar la nueva Cineteca. Es decir, para todo público. ¿Y se hará en otros estados de la República? ¿O cómo hacen llegar esa oferta imposible de acceder de otra forma? Hay convenios. Es decir, Monterrey, por ejemplo, tiene una Cineteca, y lleva más de 20 años, en lo que era la fundidora de Monterrey. Es muy bonita. Guadalajara, con la Universidad Autónoma de Guadalajara, ya tienen como un conjunto de seis salas. Entonces, hay sanatecas, salas de arte, espacios, que tienen un convenio con nosotros. Entonces, les mandamos la muestra, les mandamos ciclos. Y sí, es un movimiento. Yo te diría, mi queridísima Fernanda, que en este momento hay unos 20 espacios cinematográficos que pasan películas similares a la Cineteca Nacional. ¡Qué padre! La Universidad de Aguascalientes, la Universidad de Puebla, la Sala, la Cineteca de Zacatecas. Entonces, nuestra idea es volver realmente nacional a la Cineteca, como su nombre lo indica, y seguir creciendo. Pero, ¿y van a tener además ahora talleres, proyecciones al aire libre? Sí, sí, sí. Todo esto viene. Todo esto viene en la de Chapultepec. En la de Chapultepec. Sí, porque ahí, junto a la Cineteca, está la bodega de artes, que es donde van a poder, digamos, todo este material de plástico mexicano, tan valioso de los museos, ya no tiene espacio. Entonces, ahí va a estar perfectamente desguardado. Y junto hay unos talleres, donde hay dos espacios muy grandes, donde se van a dar talleres de artes plásticas y de cine. O sea, que vamos a convivir con todas las artes plásticas de Bellas Artes, unos manejados por Bellas Artes y los otros manejados por el CCC, la Escuela de Cine y por Estudio Churbusco. Así como la de las artes va a proyectar mucho cine mexicano, no solo cine mexicano, pero mucho, ¿la de Chapultepec va a tener así como algún perfil? Sí, la línea de la Cineteca Nacional, porque no hay esa opción allá. Claro. Esta nos queda muy cerquita. De acuerdo. Decía la gente, oye, ¿por qué tan cerca? Pues porque se dio la coyuntura. ¿A quién le dan una sala, verdad, de 12? De ese tamaño. De ese tamaño, pues funcionando, pues venga para acá, que hay otra Cineteca. Entonces, lo que permitimos es ampliar la demanda. Es decir, que venga más gente y la oferta es diferente. No son las mismas películas. Eso. Pero sí tienen la misma línea artística, digamos. Oye, ¿y qué hay con todos los ciclos y demás? Porque tienen ustedes desde la muestra, pero también hay una de cortos y también hay una de cine emergente. Sí, sí, mira. ¿Cuáles son los principales? Los ciclos que organiza la Cineteca son dos muestras al año. Luego hay un ciclo que se llama el Foro Internacional de la Cineteca, que es como en verano. Que esas son películas innovadoras. Nuevo lenguaje, nuevos directores. Películas, digamos, más raras, menos narrativas, más experimentales. Luego hay otro ciclo que se llama Talento Emergente, que son nuevos directores que debutan en todo el mundo. Primeras películas de nuevos directores. Y luego la muestra se hace a un cuatro. Y luego, digamos, ciclos invitados. Hay uno de Macabro, que sigue teniendo mucho éxito. Siempre. Las películas de horror en Macabro, terrible. Luego viene otro que es de películas más de búsqueda, que somos nosotros como anfitriones. No lo organizamos nosotros. Y uno que es muy famoso, el de niños, el de La Matatena. Sí, ese. Y además que dan unos talleres padrísimos para los niños. Todo eso queremos que se repita en la cinetexta. Claro. Por ejemplo, la muestra de cine que ahorita está en Coyoacán, luego pasaría a las artes. Oye, que la película que te perdiste... Ah, saca la pescola. Ah, eso. Eso sería buenísimo. Oye, y fíjate que yo me acuerdo hablando de los Macabros y esto. Sí. Una vez proyectaron el vampiro de Dursch del Dorf. Ay, M. Un asesino serial de niños espantosa. M, M, M. Oye, pero no había subtitulaje. Y estaba en el idioma original. Pero mamá, que es fanática de la nota roja, se sabía al dedillo la historia. Y entonces estaba ella con su amiga en la sala y... Uy, mira, ¿qué está diciendo? Que no sé qué tal. Y de plano le dicen... Señora, váyala explicando para todos, por favor. Qué maravilla. Esa era una película maravillosa de Fritz Lang. Se llama M. Te dijo, tremendo. El asesino de Dussendorf. Tremendo. No, oye, ¿y alguna anécdota de las que te haya tocado vivir, como esa de justo estaba pasando una película donde está ahí una fábrica? Sí, no, no. Cuéntanos, cuéntanos. No, mira, nunca sabemos qué películas tienen mucho éxito. Entonces, esta es una anécdota maravillosa. Hay un exalumno del CCC, de la Escuela de Cine, se llama Tufik. ¿Cómo no? Tufik es espléndido. Entonces, hizo una peliculita de Remedios Varo, un documental. Bueno, entonces, hubo un ciclo en el Museo de Arte Moderno sobre los surrealistas y las mujeres surrealistas. Y de repente dijimos, oye, Tufik, vamos a poner tu película. La pusimos llena. Qué bueno, ya, la volvimos a poner llena. Entonces, cada semana la ponemos y sigue llenándose la función. Hay que seguir a Tufik con su Remedios Varo. Entonces, nunca sabes a cuál les va a ir, a cuál les va. Te voy a dar un dato que es maravilloso. Y nosotros en la Cineteca de Coyoacán hicimos un altarcito. Cuando tú vas, vas a ver la figura siempre, siempre reconocible de Guillermo del Toro, así, porque con Pinocho se decidió que antes de estrenarla en Netflix pasara en solo en salas culturales. Entonces, bueno, la Cineteca... Y en dos meses metió 40 mil personas. Todas las funciones llenas. Y la exposición que tenían ahí, preciosa. Bueno, su altar, porque nos hizo cumplir todas las metas del año, de llegar al número de asistentes que queríamos. Entonces, San Memo del Toro. ¿Nunca les han censurado alguna película o que alguien haya salido enojadísimo, los fuera a denunciar, porque eso no se debía pasar? No, es decir, ha habido películas muy fuertes. Entonces, más que censura, a veces hay protestas y cosas así. Pero bueno, eso es otro país. Hay una serie de aperturas. Todo el tiempo tenemos manifestaciones. Bueno, entonces no era raro que fueran a manifestarse también en la Cineteca Nacional. ¿Cómo va a ser la gestión y administración de las tres Cinetecas simultáneas? ¿Eso va a estar fuerte? Sí, mira, lo que es la programación y toda la parte financiera es central aquí. Y entonces, desde aquí, cada una de las Cinetecas tiene sus responsables. Así como su jefe de todo el espacio. Y van generando sus propios servicios. Por ejemplo, esta Cineteca, que además aquí para el 22, invito a todos que vayan. Ya tiene cafetería, tiene restaurante. Y además, son precios especiales para nuestros compañeros de la comunidad cultural. El 22, de Churubusco, del CCC, etc. Entonces, se maneja aquí. Y claro, vamos viendo cada semana cómo va todo, la programación, todo. Y lo mismo va a pasar con Chapultepec. Va a haber un gerente, digamos, responsable de todo el complejo, como hay un gerente acá. Y nosotros vamos a tener, lasgamos las políticas centralizadas. Pero siempre buscando el perfil de cada Cineteca. ¿No hay esperanza de crear una plataforma de la Cineteca? Lo intentamos, pero te voy a decir qué pasó. Lo intentamos en la pandemia. El problema es que muchas películas ya están vendidas a las plataformas. Entonces, nos pasó que no conseguíamos títulos. Oiga, fíjese, yo se la presto para que le exhibe en cine, pero en plataforma no puedo. Porque ya la tiene fulana y fulana y fulana. Entonces, era difícil. Entonces, durante pandemia lo logramos hacer un poco, pero no vale la pena porque no te quedas con las películas que realmente interesan más. Sí, que valdrían la pena. Sí, claro. ¿Cuál ha sido la película que más te haya gustado de todas las que te ha tocado ver a ti en Cineteca? ¿Y cuál la que verdaderamente te haya dejado inquieto? No, híjole, es muy difícil porque tengo mis listas de favoritas. Pero mira, yo te diría que cuando me interesé en el cine, ya como para dedicarme, fue cuando... Yo era muy cinéfilo en niño, veía muchas películas, pero eran películas de entretenimiento. Claro. De canciones y de bailes y Peter Pan y todo. Pero cuando descubrí, hay dos películas que me marcaron y que yo creo que es el cambio. Porque además corresponden a un periodo que se llama el cine de autor, donde ya la industria cinematográfica no era controlada por los productores y las gas productoras o los estudios, sino que había cineastas, autores que hacían una propuesta diferente. Entonces, yo me acuerdo, tenía 18 años, estaba en el cine Arcadia y vi una película que se llama Ocho y Medio de Fellini. ¿Saben qué me pasó? No entendí nada. Dije, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Y por qué sale? Pero me di cuenta que había otro cine. Dije, acabe. Esto no es lo que yo veía de las musicales. Entonces, esa película por un lado y por otro lado, muy cercano, había un, en el cine Regis, que era un cine dedicado a este tipo de películas, vi una película de Berman que me encantó, que se llamaba Fresas Silvestres y fue tan mi emoción que me quedé dos funciones seguidas a verla. Dije, no, 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 es que esto... Acuérdense que antes había permanencia voluntaria. Permanencia voluntaria. Hay cosas que no entendemos de Berman porque, ¿por qué siempre hay velas en sus películas? Claro. Y otra, ¿sabes qué? Es casi imposible comprarlas, aunque sea en DVD o demás. Ah, sí, sí. Muy raro. Muy raro. Algo ahí raro. Algo ahí raro de distribución. Oye, pero qué gusto. Esas dos. Y ya de ahí, pues ya me picó el gusanito y ya no se me quitó. Y te seguiste. Me seguí. Qué maravilla. Y de alguna película que te haya salido, que de plano dijeras, no puedo. Yo era muy respetuoso, las aguantaba hasta el final, pero hubo una película que me causó malestar. De plano. Sí. Que es una de las primeras películas de Haneke, que se llamaba Juegos, era como Juegos Divertidos, Funi Games. Y de hecho de esa luego hicieron el remake norteamericano. Híjole. Es terrible. Es terrible. Y yo la vi, la primera versión, estaba así y dije, no, yo no puedo. Antes yo comprobaba películas para traerlas a la muestra y dije, no, esto no puedo llevarlo a México. Es demasiado fuerte. No pude. Y la otra película que me causó un malestar terrible es una película de Pasolini, que además es su testamento. Se llama Saló. Ay, bueno. O los días de 120 días de Sodoma y Gombe. Sí, Saló es muy fuerte. Yo dije, híjole, salí, porque además la vi en Suecia, con un crey horrible, un clima. Era yo tan cinéfilo que donde andaba me metía. Sí. Y entonces digo, no, esto es terrible. Y bueno, lo matan poco después. Era ya como una... Qué fuerte. Esas dos. Ella sabía que iba a pasarle algo. Claro que sí, hijo, es como un testamento. Es terrible, es terrible. ¿Ya tienen la programación para la próxima Cineteca de Chapitepec o todavía no? No, vamos a esperar a que esté lista, pero... Acercán o más cercán. Acercán. Pero aquí está la de las artes, que yo los invito. Ya, ya para también estarles visitadas. Que ya les queda como muy sequita y está muy bien, está muy bien la Cineteca. Qué bonito. La verdad es que hay que aprovechar y conocerlos. Los lugares en sí, los ambientes son preciosos. Y muy diferentes el de la Cineteca México a este de las artes, pero los dos visitables totalmente. Sí, cómo no, los esperamos. Y está padre eso de festejar los 50 horas abriendo una más. Sí, claro. Oigan, pues ya llegamos al final de esta conversación. La verdad es que les agradecemos su presencia. Esperamos vernos en el próximo episodio de Cultura Compartida. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!